Muy buenas noches de miércoles, de miércoles tiempo como siempre aquí en el pelotazo en esa Asturias Televisión, tiempo para el fútbol modesto de entre los modestos porque hoy nos bajamos un peldañín más y nos vamos a esas otras categorías que sí que ya no, si de la tercera hablan pocos, de la preferente de primera regional pues prácticamente nadie. Nosotros sí que nos vamos a ocupar de ellas durante toda la temporada, al menos esperamos y lo que vamos a hacer es ver un reportaje que nos hemos ido a grabar al campo de la isla, en toda Berguín, entre la Unión Comercial y la Sociedad Deportiva Lenense, un partido que se disputaba el domingo por la tarde y que, bueno, pues al principio sí que fue un partido de poder a poder, un partido igualado, incluso ligeramente superior y con alguna que otra llegada el Unión Comercial, que no empezó mal en el partido, pero poco a poco y a medida que el Lenense iba asestando golpes, estos eran letales para los jugadores de la Unión Comercial que ya prácticamente no levantaron cabeza durante todo el encuentro. Un error en la salida del portero que quiso controlar el balón fuera del área con la rodilla, fue fatal, ahí vino el 0-1 y a partir de ahí, bueno, pues llegaron los siguientes tantos que, como digo, fueron cada uno un mazazo importante para los intereses de la Unión Comercial que ya no se levantó. Bueno, vamos a ver este reportaje y luego regresamos aquí al plató para hablar con Jonathan Sierra, entrenador de la Sociedad Deportiva Coyoto, que milita en la Primera Regional y de ello hablaremos a la vuelta de ese vídeo que les anuncio entre la Unión Comercial y la Sociedad Deportiva Lenense. Comercial y la Sociedad Deportiva ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos, Berto! ¡Vamos, Berto! ¡Vamos, Berto! ¡Vamos, Berto! ¡Vamos! Descambiñk ¡Y aquí también! ¡Adiós, Berto! Enero ¡Oh! Bueno, con Alfonso, entrenador del Enense, supongo que muy satisfecho por el resultado, por los tres puntos y por la manera de cerrar el partido, ¿no?, de alguna manera. Sí, bueno, creo que hubo una diferencia muy clara entre lo que fue la primera parte y la segunda, ¿no? En la primera parte no estuvimos bien, hicimos algunos ajustes, la verdad que en la segunda parte yo creo que fuimos muy superiores. ¿Daba la sensación de que a medida que la Unión Comercial iba recibiendo golpe, decrecía la confianza en sí mismos del equipo y aumentaba la vuestra? Sí, yo creo que muchas veces tenemos un problema de confianza y creo que viene dado por la juventud de la gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo va a ir a más y lo que tú dices, ¿no? Cuando estás abajo, lógicamente, si te van metiendo un gol, pues vas perdiendo un poquitín de confianza, de empuje y el otro equipo lo contrario, ¿no? Y fue lo que nos pasó a nosotros. De todas maneras, también hay que saber frenar los momentos de ímpetu que tuvo el Comercial y eso lo supisteis hacer bien. Sobre todo manejar el partido con 0-1, más con 0-2. Bueno, con 0-3 prácticamente se quedó muerto del todo. Sí, ya te digo que tuvimos problemas en la primera parte, a pesar de ir ganando, yo no estaba contento de cómo estábamos haciendo las cosas. Es un equipo que aquí aprieta muchísimo y nos puso en dificultades, pero bueno, creo que supimos manejarlo bastante bien y el resultado yo creo que es justo, ¿no? Mister, lo que queda, bueno, ahora mismo es intentar que esto sea un balón de oxígeno, ¿no? Y un empuje para el equipo, ¿no? Porque, bueno, esto indica que se va de menos a más, ¿no? Sí, hombre, yo creo que en un equipo nuevo y tan joven como es este, es importante que te acompañen los resultados por la confianza, ¿no? Y nada más, a seguir. Esto es larguísimo, tenemos un partido el jueves adelantado, tenemos que recuperar a toda la gente, seguimos teniendo dos, uno sancionado y otro lesionado y, bueno, a recuperar gente. Tenemos 19, nada más, y es lo que hay. Bueno, Mister, pues muchísimas gracias y mucha suerte por lo que queda. Venga, gracias a ti, Paco. Bueno, aquí con Pedro, entrenador del Unión Comercial, Pedro, bueno, no pudo ser, ¿no? Y al final parece que cada golpe que os daban iba a ir machacándoos un poquitín más. Sí, voy mirando un poco la moral, porque, a ver, no es solo de este partido, digamos, un inicio de temporada que es, bueno, prácticamente lo que se ha visto hoy, ¿no? Que, bueno, hacemos parte del partido bien, maletamos al rival, pero siempre hay, bueno, pues eso, un error que al final condiciona en que vayamos por detrás en el marcador y después los partidos ya no son iguales. Evidentemente ya hay que buscar alguna alternativa, ya tienes que ir un poco a la desesperada, pasan los minutos, pasan los partidos y ya, bueno, la verdad que anímicamente, claro, pesa mucho ya en el equipo, pues eso, no tener a veces la suerte necesaria de que a veces caiga de tu lado. Tenemos muchos partidos igualados, muchos partidos que podían haber caído de nuestro lado las victorias y al final, o por un gol o los cuatro empates que llevamos, pues, minan un poco la moral en el sentido de que, bueno, no terminas de conseguir la victoria y eso, pasan las jornadas y el equipo, bueno, está un poco tocado, es difícil ya levantarlos anímicamente porque, bueno, que al final, bueno, hay que pensar que la liga es muy larga, que faltan muchos partidos, pero se necesita ya rápidamente, por lo menos, conseguir esa victoria ya que nos quita de esta dinámica, de esta racha así tan negativa que llevamos y que, bueno, ver un poco la luz al final del túnel. Además, bueno, se ve, da la sensación de que el equipo, bueno, pues, compite de igual a igual con el Enense, que llega ese primer error del fallo del portero, que le puede pasar prácticamente a cualquiera, luego te llega el penalti y ahí parece que eso, son dos mazazos que ya prácticamente no te puedes reponer, luego el rival maneja bien el partido, también es lo que es. Sí, sí, maneja muy bien, y date cuenta que nosotros, lo que llevamos de temporada, pues, en ningún partido hemos ido al descanso con ventaja en el marcador, con lo cual nunca manejamos esa situación de decir, llevamos nosotros el peso del partido, el control y que sea el rival el que tenga que exponer un poco más, ¿no? Siempre somos nosotros los que tenemos que asumir riesgos y al final, bueno, pues eso, al final te cae un mazazo detrás de otro y es imposible sobreponerse. La semana pasada, a la desesperada, pues, de un 3-1 faltando 15 minutos nos pusimos en 3-3, pero no termina de llegar el partido que sea el culmen con una victoria y que nos dé tres puntos y la tranquilidad en el Serie, como para decir, joder, a ver, estamos compitiendo, como tú dices bien, yo creo que el partido, si ves el primer tiempo en cómputos globales, llevamos el peso, llevamos la iniciativa, tuvimos las mejores ocasiones, pero nos vamos 0-1 al descanso. Siempre falta el pero. Eso, siempre falta el pero. Y en el fútbol, pues, bueno, algo no sale, yo no manejo todas las alternativas, ya los ocho partidos ya te da para manejar, pues eso, todos los cambios tácticos de sistema, de perfiles de futbolistas y demás, y no terminas de dar con el kit de que se condicione todo, más ese pequeño factor suerte que hace falta a veces para cambiar las dinámicas, y, bueno, pues ahí estamos en esa tesitura de intentar mejorarlo y cambiarlo lo más rápido posible para que tampoco nos agobie en exceso ya el tema clasificatorio, que al final esto es fútbol, estos son puntos, hay que hacer una pila de puntos a final de temporada, y hay que ir sacándolos porque las semanas pasan y cuando te das cuenta estás en enero, febrero ya, y a las urgencias no podemos llevarlas a ese límite. A ese extremo. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias y esperemos que haya esa pizca de suerte, porque en una categoría tan igualada quizás lo que marca un poquitín es eso, no empezar descolgándose demasiado porque si no cuesta. Sí, sí, es verdad, yo soy convencido, el año pasado fue completamente diferente, nunca estuvimos presionados por agobiados, por la clasificación, y manejamos un año prácticamente perfecto, ganando lo que teníamos que ganar, incluso algo que ganábamos extra, y nunca pasamos por estos agobiados. Este año nos toca la otra cara de la moneda, sufrir, eso es, sufrir como, bueno, este equipo está llamado a pelear por salvarse cuanto primero mejor todos los años y esperemos que, bueno, que arreglemos pronto esa dinámica positiva y que, bueno, podamos coger ahí un pelín de aire que nos dé una victoria o dos para eso, para coger aire clasificatorio y que la gente, bueno, vuelva otra vez a el chip este que tienes en la cabeza y dices, no me sale, no me sale, que bueno, pues ya está, ¿no? Ya pasó este rato y ahora competir como lo saben hacer, que no me puedo quejar en el esfuerzo, simplemente es eso, que son chavales que necesitan un plus que te da esa victoria, hay que conseguirla cuanto primero mejor. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti. Partido que ya han visto, valoraciones que, bueno, pues que teníamos también tomadas de los dos técnicos, tanto de Alfonso Arias como de Pedro Pedralles, la situación del comercial no es para nada cómoda y, bueno, pues esperemos desde aquí también que lo saquen porque yo creo que calidad y gente para ello tienen. Ahora volvemos y vamos a hablar de Primera Regional, en concreto del grupo primero, en el que milita la Sociedad Deportiva Coyoto, para hablar con Jonathan Sierra, su entrenador. Muy buenas noches. Muy buenas, Paco. Bueno, un Coyoto que ganaba esta semana por cuatro goles a dos a lujo, idéntico resultado que el que se dio en el campo del Berrón, entre el Berrón y el Pumarín y eso os permite adelantar al Pumarín y estar ahora mismo con líderes junto con el Berrón, contentos, imagino. Sí, sí, por supuesto, la verdad que fue un buen inicio y, bueno, estamos en la parte arriba, que era lo que queríamos y, bueno, estamos empezando poco a poco. La situación ahora mismo es buena porque, lógicamente, pues es mejor empezar en esa situación, en las primeras posiciones, ¿no?, que ver cómo tienes que remontar el terreno perdido y no perder comba con los de la parte de arriba. Sí, no, no, está claro que los inicios tienen que ser buenos de cara a poder cumplir objetivos o que te sea más fácil cumplirlos al final y lo que dices tú. Todo lo que sea ganar, pues, si está arriba, muy importante. Como estás viendo al equipo en estos inicios de campeonato, con esas buenas sensaciones, no sé si, como decía ayer Vilches, no sé si mejores sensaciones que puntuaje o, en tu caso, es al revés. Yo, sinceramente, yo creo que nos falta, nos falta todavía. Hubo partidos de diversos tipos. Unos estuvimos muy bien, sobre todo contra los equipos de arriba, que son los equipos que mejor se nos dan, y luego otros que nos tuvimos también, encajamos dos derrotas ante rivales, teóricamente, de la parte media-baja de la tabla y ahora mismo yo creo que todavía tenemos que mejorar mucho. Curiosamente, jugasteis ya contra el otro líder, ¿no?, contra el otro líder de la categoría y, además, vencisteis por cero goles a uno en el Berrón. Sí, jugamos allí en la jornada dos, ganamos cero a uno, un partido muy competido. Tengo dos buenos equipos y que, al final, nos llevamos dos el gato al agua, pero, bueno, un partido igualado, unos dos momentos superiores, ellos también, sobre todo, al final del partido, fueron mejores y pudieron empatar perfectamente. Ganamos nosotros, pero, bueno, pudo darse cualquier resultado. Sierra, ¿son los que están ahora mismo en esa zona alta de la liga, de la clasificación, o todavía esperas que se vayan sumando equipos que, bueno, tienen muy buena pinta, pero que a lo mejor no empezaron, como vosotros, con esas buenas sensaciones y con ese buen pie este campeonato de liga? A ver, el grupo este año, a diferencia del que yo he estado al Coyoto el año pasado, como bien sabes, y yo creo que este año el grupo está muy igualado. Si nos damos cuenta, Coyoto y Berrón, Berrón y Coyoto, estamos los dos primeros ahora mismo, con 16 puntos, pero el décimo, que es el San Claudio B, si mal no recuerdo, tiene 12 puntos. O sea que hay muchos equipos en muy pocos puntos. Ganas un partido, te pones segundo, pero a lo mejor luego enlazas un empate y una derrota y te pones octavo. O sea que ahora mismo no te sabría decir realmente ni favoritos, ni equipos que no puedan llegar a la parte de arriba. Está todo tan igualado que sería complicado. Si es verdad que hay equipos que ya nos vamos posicionando en la parte de arriba, los que todo el mundo espera a lo mejor antes de empezar la liga, Berrón, Pumarín, Coyoto, Arguero, que está haciendo un muy buen año, Juvencia, bueno, equipos de este nivel que estamos ahí ya. No nombraste al... Bueno, me llama la atención porque cuando vino Gerardo entregar del Gui en la fuerza, hacía bastante hincapié sobre todo en el Gozón, ¿no? En un equipo que estaba llamado, decía, para estar en la zona alta de la tarde, que tampoco es que dijera que fuese a arrasar, porque decía que no veía ningún equipo arrasar en esta categoría, pero bueno, parece que le está costando un poquitín más que al resto también. A ver, sí, a ver, el Gozón no te lo acabo de nombrar porque se me olvidó. Vamos, el Gozón para mí es, no te digo el mayor candidato, pero entre los tres, cuatro, sí. Tienen un muy buen equipo, aparte de un buen entrenador, Cortina, que lleva muchos años en el fútbol, categoría superior, y firmaron buenos jugadores de otras categorías. Todavía hace, la semana pasada, ficharon a un futbolista que estaba el año pasado en San Martín, Borja Royave, un futbolista también de tercera división. Entonces, quieras que no, eso se nota. Lo que pasa es que, bueno, lo que hablamos, es una categoría tan igualada que no va a nadie sobrado. Luarca, Urraca, trayectorías en tercera división de Borja Royave, y como decías el año pasado que estaba en el San Martín. Bueno, veíamos al Gozón ganar esta semana por 3-1 a Fresneda. Veíamos también, bueno, pues equipos como Larguero, que no sé si te sorprende un poquitín que haya perdido con el Rosal, o es que quizá está todo tan igualado que, bueno, creo que cualquier equipo puede morder el polvo en casi cualquier campo, ¿no? Correcto. Además, mira, me hablas de dos equipos, Larguero, que es un equipo que a lo mejor a priori por nombre no debería de estar en las posiciones de adelante. No, pero son recién ascendidos, ¿no? No, Larguero no, Larguero estaba en el Rosal, sí. Hablo ahora del Larguero, el Larguero hizo un buen equipo, un buen equipo, aparte que tiene un muy buen entrenador, un chaval que hace que sus equipos sean competitivos y están bien colocados. Su campo también tiene su aquel, que es un campo pequeño, y son un equipo, son un buen equipo, pero a lo que me decías, juegas contra el Rosal, que es un recién ascendido, que puede parecer que es un campo fácil o más fácil que otros y nada más lejos de la realidad. Yo ya me he enfrentado al Rosal en Coyoto y lo ganamos en el 89, 1-0. O sea que es un equipo, va bien además, que va a sexto, séptimo, y es un equipo complicadísimo el Rosal. El fútbol de la Mocedá, ¿no? Como dicen, Mocedá, ilusión. Sí, son muy fan de ellos, además por Twitter, porque son muy activos y muy bien, la verdad que lo llevan muy bien. O sea, da ilusión o algo si era el Twitter que tiene el Rosal, que además eso, pues lo que dice Sierra, un equipo muy activo en esta categoría, para esta categoría un equipo evidentemente activo. El recién ascendido lo que quería decir era con el que jugabais vosotros, con el Lujo, que bueno, marcha creo que último clasificado, pero bueno, fue capaz, por ejemplo, de dar la sorpresa en un campo como el del Real Juvencia de Trubia. Eso es, el Lujo fue nuestro último rival y bueno, nosotros la verdad que encauzamos el partido rápido, metimos tres goles a los 15 minutos, ganábamos 3-0 y bueno, ya todo fue un poquitín más fácil. Pero bueno, lo que hablamos, el Lujo al final tiene cuatro puntos, si mal no recuerdo, ganó un partido y ganó en el campo del Juvencia, que es el único partido que perdió el Juvencia en la Liga. O sea, eso ya dice un poquitín de, a la mínima que te despistes un poco, cualquier equipo te puede ganar. Un Real Juvencia que, bueno, que ganaba en esta ocasión, en esta jornada ante el Riosa por dos goles a cero y que no sé cómo os estás viendo, porque parecía que sí que se empezaban a enganchar en la parte alta de la tabla y luego tuvieron ahí ese par de tropiezos, curiosamente con el Lujo en casa y luego creo que otro partido empataron fuera seguidamente. En Arenas del Sella, 2-2. Y a partir de ahí, bueno, pues parece que volvieron otra vez a coger ahora un poquitín de ritmo. ¿Los nombrabas antes como equipo candidato, los pupilos de Javi Quiroz? Sí, sí, sin duda. Son un buen equipo, este año se reforzaron bien. ¿Sigue Iván Otero allí? Sí, Iván Otero, sí. Nosotros ya nos enfrentamos también a ellos en la primera jornada en Coyoto, que empatamos y son un equipo también complicado. Tienen, aparte de Otero, pues bueno, ficharon muy bien. Está Odón, un fielista muy importante de la categoría, que estaba en el personal Bayo Bín. Tienen varios del año pasado que ya lo hacían bien. Buen portero que firmaron, que estaba el año pasado en el Berrón, Santi Marcilla. Y aparte el míster, que es el segundo año ya, entonces yo creo que son un equipo también a tener en cuenta. ¿Hay algún candidato que veas que quizás haya reforzado un poquitín menos, o que le haya pillado un poquitín a contrapié el salto de categoría, como por ejemplo el lujo con el que os enfrentasteis en esta jornada, o quizás algún otro equipo que no veas a lo mejor adaptándose muy bien a la categoría y que sea candidato a pasarlo mal o a sufrir en este grupo? Bueno, eso la verdad que tampoco te sabría decir. A ver, las recién ascendidos que tenemos en el grupo, a ver, el lujo y Arenas de Sea son los que más abajo van, pero son equipos que te pueden ganar. Y luego, tampoco, ahora mismo, en mi jornada 8 no te sabría decir, y más en este grupo que ya te dije antes que está todo tan igualado, que yo ahora mismo no veo a nadie ni destacado por arriba ni por abajo, la verdad. ¿Te echas algo de menos, algún equipo de menos, desde el año pasado, del otro grupo? No, a ver, es un grupo completamente distinto, y además las distancias son muchos, en otros años pasado que nos tocó la zona de occidente, pues era un grupo que los viajes eran bastante largos, Boal, Vegadense, Tapia, era brutal. También es otro tipo de campos, esos son más campos naturales, aquí en este grupo son casi todos sintéticos, creo que exceptuando Berrón y el nuestro, el resto son todos de hierba sintética, si no recuerdo mal. Están mezclados Oviedo-Gijón. La Fresnera también, ¿no? No, la Fresnera juega en el campo de hierba sintética, juega en el club de campo y juega en el sintético. La Alta B en Amandi. La Alta B en Amandi, o sea que yo creo que jugamos casi todos los partidos en hierba sintética, y en otro grupo pues era diferente, porque al ser este tipo de equipos de occidente y de esa zona, pues suelen ser campos de hierba natural, y lo que te comentaba, es raro este año hasta que junten Oviedo-Gijón, aunque si miras un poco las categorías, ya de cadetes infantiles, en las primeras cadetes y eso sí, pero en segundas y eso están como diferenciados, y este año pues nos tocó Gijón también, y bueno, en menos kilómetros y más igualdad. Yo sinceramente veo un grupo súper igualado, el otro lo veo más, hay más distancia yo con entre los equipos. ¿Para jugar al fútbol te gusta más el sintético que el natural o vicio? Yo, a ver, yo toda la vida, hasta que fui al Coyoto, fui de hierba sintética, y la verdad que no cambio jugar en hierba natural los domingos por el sintético. Yo, en mi equipo sobre todo, entonces en casa, en un equipo nos adaptamos bien al campo de hierba, es grande, está en muy buen estado, la verdad, y en otros, y particularmente yo, prefiero hierba natural. No conozco el de Arguero, no sé dónde juegan el Riosa tampoco, no sé si no... El Riosa, bueno, juegan Riosa, es un campo sintético pequeño, y mira, el Arguero, se me olvidaba, juegan un campo de hierba natural, pequeñín, pero está ahí, bueno, cerca de Vía Viciosa, Tazones, por un pueblo de por ahí. Bueno, pues no nos queda mucho tiempo, ya acabamos el tiempo de charlar con Jonathan Sierra, entrenador de la Sociedad Deportiva Coyoto, y nada más que desearte muchísima suerte, Jonathan, para lo que resta de temporada, y no sé, que cumpléis un poquitín los objetivos, aunque evidentemente serán los de, si no estar en ascenso directo, sí que por lo menos estar en playoff, ¿no? Sí, sí. O luchando hasta el final, por ello. Nosotros, yo, desde el primer día de la pretemporada, nosotros lo tenemos claro, el objetivo del Coyoto, estando en primera regional, tiene que ser siempre el ascenso. Yo no me pongo vendas en los ojos tampoco, el objetivo, tanto a nivel de plantilla, como a nivel de club, es ascender. Si no podemos ascender por la vía directa, pues por el playoff, y si no, pues no digo que sea un fracaso, pero bueno, hay que intentarlo hasta el final. Aquí perdes no hay en primera regional. Bueno, a ver, también se dice mucho que el Coyoto, que el Coyoto, que el Coyoto, y al final, bueno, a ver, evidentemente hay más diferencias en esta categoría, por ejemplo, que en preferente, que más o menos puede haber más presupuestos, más ajustados. Aquí en primera jornada sí es verdad que, a lo mejor, los que al final estamos luchando por las cosas importantes son los que podemos pagar a los jugadores. Eso no hay que engañar a nadie. Luego, más o menos, ya depende un poquitín de cada club. Entonces, somos de los que pagamos, no vamos a mentir, o no voy a mentir, pero bueno, tampoco las cosas que se dicen por ahí a veces, que parece que somos un equipo de tercera jugando en un primer regional. Y no es así. Se paga, pero bueno, lo que se puede. Imagino que pueda pagar, a lo mejor, Berrón, Pumarín, vosotros. Sí, Juvencia, equipos que están, bueno, como nosotros, sí, los que acaban siendo un Ocozón también. Bueno, esos cinco, cuatro, cinco equipos, y luego aparte, pues, gente que, la sorpresa, que siempre suele haber cada año, y eso es más o menos. Bueno, Jonathan, pues muchísimas gracias y muchísima suerte. Pues muchísimas gracias, Paco. Gracias por la invitación. Y a ustedes les emplaza mañana, que será día de tercera división, volveremos otra vez a hablar de la tercera, con la tertulia, con la tertulia en la que nos acompañarán, pues, un representante de la Unión Cruceares, que va a ser su segundo entrenador, y el entrenador del regalabilés, Iván Palacios. Estarán aquí los dos con ustedes a las nueve de la noche, como siempre, no se lo pierdan, aquí en el pelotazo, en esa Asturias Televisión. Les espero, no me fallen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!